Bendiciones, yo soy Arias Luzón, consultor de inmigración y en este vídeo tengo la tarea de explicar por qué los esposos de los ciudadanos, los padres de los ciudadanos y los hijos menores de 21 años del ciudadano no aparecen en el boletín de visas. Quédese hasta el final y vamos a analizar juntos esta información. Súper agradecido de que como siempre puedan acompañarme. Yo soy Arias Luzón, consultor de inmigración y te invito a que si no estás suscrito, te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, dejes tu like y comparte el contenido con todas aquellas personas que esta información les pueda servir. Yo como siempre asumo retos importantes y aunque usted no lo cree, realmente es un poco difícil explicar cosas que tienen una gran carga técnica, explicarlo en un lenguaje sencillo de manera tal que quizás cualquier persona pueda entenderlo y es lo que voy a tratar de hacer en este momento. Y lo digo porque aunque es algo que no es demasiado complejo, muchas personas todos los días me preguntan que por qué soy esposo ciudadano, cuál es mi categoría o por qué no estoy en el boletín de visas o los padres de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a tratar de explicarlo, pero tengo que hacer un poco de teoría, lo que vamos a hacerlo súper rápido y lo más sencillo posible. Primero entender que las peticiones familiares se dividen en dos grandes grupos. Están los categorías de familiar inmediato o parientes inmediatos, en inglés se conocen como inmediate relatives y están los preference categories, que son las categorías de preferencia, que estas son las que vemos en el boletín de visas. Entonces, ¿qué diferencias tienen básicamente estas categorías? Primero, de que las categorías de parientes inmediatos son exclusivas de un ciudadano americano y las de preferencia no necesariamente. Y segundo, la razón de ser de la categoría y de dónde viene el nombre, que muchas personas entienden que tiene que ver algo con digamos que por el acertamiento familiar que tienen y no tiene nada que ver con eso. O sea, tienen que ver, se llaman inmediate relative por un tema o parientes inmediatos, por la inmediatez que tiene, con la que está disponible la visa. Y a esto hago un espacio aquí para poder entonces explicar esa parte. Pero vamos a mencionar que las categorías de parientes inmediatos no tienen que esperar por disponibilidad de visa, sino que tienen un número ilimitado de visas, mientras que las categorías de preferencia están supeditadas a una cantidad, a un conteo de visas. Entonces, vamos a explicar esto lo más sencillo posible. Estados Unidos es un país con una alta demanda de personas que quieren ir a visitarle. Las últimas estadísticas hablan de 700 mil, 800 mil peticiones que se generan cada año. Pero Estados Unidos no tiene la capacidad de acoger a todo el que pida residencia, por lo menos al mismo tiempo, porque el país colapsaría rápido si eso se permitiera. Entonces, esa cantidad hay que dosificarla y es lo que se hizo mediante ley. La ley establece que al año, en el caso de las peticiones familiares, no se pueden emitir más de 226 mil visas. Esas visas se distribuyen en esas 226 mil entre las categorías de preferencia, que son las que usted ve en el boletín de visas. La categoría que corresponde, por ejemplo, a F1, hijo mayor de 21 años soltero de padre ciudadano. F2A y F2B, que son las de residentes. F2A son hijos menores de 21 años y cónyuges de residentes. F2B, hijos mayores de 21 años soltero de padre residente. F3, hijos casados de ciudadanos y F4, hermanos de ciudadanos. Dentro de esas categorías es que están este número y este corto número es lo que provoca que usted tiene que esperar años para que su visa esté disponible, con excepción de las categorías que se encuentran al corriente, como es la coyuntura actual de la categoría F2A. Pero las demás categorías tienen que esperar un tiempo, porque es lo que toma de acuerdo a esa dosificación anual que usted pueda tener una visa, porque ese monto se distribuye porcentualmente dentro de todas esas categorías. Y por eso está ahí, ese es el trabajo del boletín. Entonces, como las categorías de pariente inmediato, que repito, son los cónyuges, los padres y los hijos menores de 21 años, tienen una cantidad ilimitada de visas, no requieren esperar ningún tiempo para que su visa esté disponible, por esa razón es que no están en el boletín de visas. Las que sí requieren, sí. Y ya hemos hablado, si usted no entiende bien lo que es el boletín de visa y cómo funciona, le invito a que vea un video que se llama ¿Cómo leer el boletín de visa? para que tenga una idea más clara. Hablamos de tabla A y tabla B. Tabla B es la que indica cuándo usted puede continuar con la segunda fase del proceso consular, que es los seis pasos. Y si usted utiliza la tabla, le permite también someter su solicitud de ajuste de estatus para que obtenga su permiso de trabajo. Y la tabla habla de disponibilidad de visa, cuando la visa está disponible. Después de todo el tiempo que usted tiene que esperar, le avisa cuando usted tiene su... Es como una especie de tablón. Cuando vamos a esos establecimientos que hablan de los turnos, el boletín de visas hace ese mismo trabajo, pero los parientes inmediatos no requieren esto, porque la ley establece que tan pronto UCIS le aprueba, tiene una visa disponible. Por ende, lo único que usted, por lo que tiene que esperar es el procesamiento propio del NBC y obviamente la cola que usted tenga en la embajada que le corresponda para que tenga su cita. Pero esta es la razón por la cual estas categorías no están y no necesitan estar. Por ende, usted no tiene que seguir boletín de visas si usted es de una categoría de pariente inmediato. Repito, es el padre de un ciudadano o el hijo menor de 21 años o es el cónyuge. Lo que pasa en el boletín de visa para usted es irrelevante. Lo que sí tiene que estar monitoreando es los tiempos de procesamiento de los centros en cuestión de UCIS, cuánto está tardando el NBC y cuánto es la demora en la embajada para asignarle cita. Pero no tiene que esperar ningún tiempo por disponibilidad o por iniciar seis pasos como el resto de las demás categorías. Espero que se haya entendido antes de ser, como le dije, lo más simple posible dentro de verdad, lo que me permite la profesionalidad. Pero ojalá y que sí usted haya entendido y que se deje de buscar en el boletín si usted no pertenece a una categoría de preferencia. Así que nada, como siempre, les invito nuevamente a que se suscriba. Me siguen todas mis redes sociales como Aries Luzón, TikTok e Instagram. Y nos vemos en una siguiente transmisión. Bye, bye.